Y le dijeron que nos agarrara a mí y a la abuela para experimentar. Y yo la peleé. Y al final Gutiérrez le arrancó la oreja, se fue desinflando y se fue. ¿Todo eso pasó? Sí. ¿Acá se ha estado hecho un kilómetro? Yo te dije. ¿Qué ha pasado con qué oscilla? Y los tipos. ¿Pero cómo? ¿Qué haces yo? A mí me preguntás. Yo estaba así, así medio dormido y vinieron así. Tiraron la puerta abajo como ve ahí.